¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Adán Campos, soy el chef encargado en Casa Loreto, en el lugar donde nos encontramos el día de hoy. El día de hoy vamos a preparar para ustedes un aguachil de betabel, es uno de nuestros platillos que tenemos en nuestros platillos vegetarianos. Y vamos a empezar con ingredientes que tenemos básicos, tenemos aguacate, tenemos chile serrano picado, manzana picada, cebolla morada, rábano los tenemos en corte de luna, tenemos unos rollitos de pepino, nuestro ingrediente principal que es el betabel y pepino picado. Y por este lado tenemos jugo de naranja con un poco de limón y la infusión que hacemos con el agua de betabel. Vamos a proceder a prepararlo, primero vamos a vertir el betabel en el bowl y vamos a comenzar a macerar con un poquito de jugo de naranja y de limón. Y vamos a ir añadiendo los ingredientes que necesiten más maceración, por ejemplo, la cebolla. Después vamos a añadir el pepino. Y vamos a añadir la manzana. Este aguachiles llevamos unos toques, unas notas ácidas y con los demás elementos le vamos a dar dulzor. El picante es opcional, le pueden poner al gusto, puede ser poco o mucho. En este caso le vamos a poner solamente una cucharadita. Este chile serrano le quitamos la cebiña y la avena para que no fuera tan fuerte en picor. Y por último le vamos a añadir el aguacate es igual a la cantidad que ustedes requieran. En este caso le estamos poniendo medio aguacate. Y vamos a mezclar para que se incorporen todos los elementos del aguachil y los vamos a dejar reposar un momento en lo que hacemos otra infusión. Vamos a dejar reposando un momento por aquí. Y en estas mamilas vamos a incorporar el jugo de naranja a la infusión que tenemos de betabel. Lo vamos a añadir toda. Y vamos a mezclar. Este platillo se tiene que servir fresco, frío. Ahorita por la temporada lo que tratamos es de representar el aguachil tradicional de camarón, pero con una partiente más saludable que usamos el betabel. Ya que dejamos macerar un poco, vamos a vertir todos los ingredientes en nuestro plato tratando de que todo vaya centrado. Ya que tenemos nuestro aguachil montado, vamos a tratar de acomodar un poquito en el centro y comenzaremos a decorar el platillo. Vamos a empezar con un poquito de rábano, el rábano lo cortamos delgadito y lo dejamos en agua con hielo para cristalizar un momento. Y esto nos permite que el rábano sea firme y nos aporta textura en el platillo. Después vamos a añadir el pepino que lo tenemos en chinitos. Es igual para darle textura y igual vamos a dar un poquito más de volumen. Y por último aquí tenemos cilantro en hojitas, que las tenemos solamente hidratadas para darle un poquito más de presentación. Y unas hojitas de verdolaga fresca. Y ya por último vamos a bañar el aguachil con nuestra infusión que teníamos. Y así queda nuestro aguachil de betabel. Este lo tenemos en la carta en Casa Loreto. Los esperamos con mucho gusto. Que puedan disfrutar de este platillo. Muchas gracias. 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 Gracias.